Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Capítulo 4 Hola Naruto ¿Cómo estás? Ha pasado algo de tiempo, dijo amablemente. Yo asentí con una leve sonrisa. Hola, Shikaku. Lo sé, he estado, ocupado. ¿Shika se encuentra? Él negó vagamente con la cabeza. Está haciendo misiones con el equipo. Te han estado buscando por más de una semana, está algo molesto, yo asentí a eso. Me despedí cortesmente y decidí esperarlos en la Torre Okage. Naruto. Torre Okage. Tres horas después. Mierda, mierda y más mierda. Llevo aquí horas y no han regresado de sus estúpidas misiones. Me levanté y me coloqué junto a la puerta cuando vi que tres figuras se acercaban. Al ajustar mi vista, pude ver unos seños muy fruncidos. Shikamaru comenzó a hablarme con todo enojado desde una distancia considerable lejana. Naruto ¿Dónde demonios estabas? Te hemos estado buscando, se sorprendió al ver mi parche e inmediatamente se calló. Me dio una mirada de disculpa y yo negué. Lo lamento por la ausencia, Kakashi-sensei. He estado algo ocupado, él me miró y asintió. El Uchiha solo se mantuvo callado, sus ojos abiertos levemente por la sorpresa. ¿Qué te ocurrió? No nos habían informado nada, preguntó el peliplata. El Nara asintió a su pregunta, como corroborando la información. Un descuido en un entrenamiento. No les avisaron porque nadie sabía, dije sin rodeos, solo vine para saber cuando nos deberíamos reunir para las misiones. Tomé algunos días para practicar y ya estoy listo, sensei, corte, sin dejar posibilidad de que me pregunten algo. Perfecto, Naruto. Escuchen, los quiero aquí a las 6 am mañana, nos conseguí una misión clase C, así que sean puntuales o quedarán fuera entendido. Todos asentimos y él se retiró, seguido de Uchiha. Vamos, el Nara ordenó seriamente. Sonreí leve y lo seguí hasta llegar a un campo de entrenamiento desértico, necesito que confíes en mí, porque una herida así no te la haces en un entrenamiento, ni siquiera por un descuido, entrecerró los ojos sospechosamente y su seño se frunció. Yo suspiré. Soy Ambu, dije sin rodeos. Él abrió los ojos considerablemente y luego frunció el seño. ¿Desde cuándo? Cuestionó, estaba bastante enojado. Su cara lo decía todo. Eso no interesa. Ya te dije la causa y tú no le digas a nadie, ¿entiendes? Me miró furioso, no sé si por no contestar su pregunta o por resaltar lo obvio. Ahí, se levantó y se retiró, furioso. Fruncié el seño y me dispuse a ir a la base, debía preparar las cosas para la misión de mañana, probablemente durará unos días. Naruto. Torre Okage. 5, 50. Tan, estaba esperando a mi equipo frente a la torre Okage para entrar a buscar la información de la misión que debíamos realizar. Nuestra primera misión rango C, al menos como equipo. A los pocos minutos el equipo 7 estaba completo y, sorprendentemente Kakashi llegó puntual esta vez. Le dijimos a la secretaria que debíamos hablar con Hiruzen y ella nos cedió el paso hacia la oficina del viejo. Tocamos y recibimos el permiso de ingresar. Okage-sama, mis compañeros y mi maestro hicieron una reverencia. El viejo asintió. Bienvenido, equipo 7, saludó cordialmente y luego su vista se fijó en mí. Examinaba mi rostro con detalle, fruncié el seño y él volvió su atención al resto del grupo, supongo que vienen por su misión de rango C ¿no es así? Kakashi, el nombrado asintió y recibió un pergamino que le tendió el mayor, háganlo pasar, ordenó y las puertas se abrieron, dejando entrar a un borracho anciano. ¿Estos mocosos me cuidarán? ¿Acaso quieren que muera o algo por el estilo? Su voz vacilaba debido al alcohol y se tambaleaba levemente. Patético, murmuré, frío. Mi rostro serio e inmutable se topó con su mirada. ¿Levanté una ceja, se te perdió algo? Pregunté al tanero. Él es Tazuna, un constructor de puentes del País de las Olas. Su misión es escoltarlo hasta su hogar y quedarse con él hasta que su obra esté terminada. ¿Alguna duda? Todos nos mantuvimos en silencio y el anciano Okage asintió, luego de despedirnos. Los quiero en las puertas sur de la aldea en una hora y media. Preparen provisiones para varios días y sean puntuales, ordenó Kakashi antes de irse. Suspiré con pesar al quedarme solo nuevamente y maldije, yo ya llevaba conmigo todos mis suministros. Decidí que lo más sabio era ir a las puertas y quedarme allí hasta que sea la hora y sí lo hice. Llegué a las puertas y me acosté en la cima de un árbol, dejando un clon abajo e intentando dormir un poco. Últimamente el insomnio y las pesadillas no me estaban ayudando demasiado con las horas de sueño. Mi ojo se abrió de golpe cuando el clon se disipó y todos sus recuerdos llevaron a mi mente. Rápidamente bajé de un salto del árbol, quedando justo al frente de mi maestro. Bien, estamos todos. Hay que irnos, el viaje en modo civil era aburrido y extenso. Llevábamos casi tres horas caminando cuando cruzamos un charco. Lo vi por el rabillo del ojo y decidí esperar un segundo más. Unas filosas cadenas se clavaron en Kakashi y lo destrozaron. Shikamaru se colocó en guardia, protegiendo al constructor cuando dos shinobi salieron del agua. Fruncí el seño al reconocerlos y frené a Sasuke que iba a lanzarse a enfrentarlos él solo. Debería leer el libro bingo o algo. No podrás, son renegados rango A, ordené a mi terco compañero, que a regañadientes volvió a su lugar con un cuna y en la mano, montando guardia. Comencé unos rápidos sellos de manos. Rata, serpiente, caballo, serpiente, perro. Estilo de viento. Serie de olas del vacío. Lo aspiré una buena cantidad de aire luego de repetir eso es mi mente y lo solté, creando muchas cuchillas de viento que se dirigían a los hermanos demonio, que lo esquivaron sin problema. Estilo de tierra. Escudo de tierra. Golpeé mis palmas en el suelo y una pared de tierra se levantó frente a mí justo a tiempo para frenar las cadenas que me lanzaron. Esto se está extendiendo demasiado, gruní. Desaparecí el muro e hice un sello rápidamente. Serpiente. Estilo de tierra. Juchu de roca agravada pensé, haciendo que se levante un gran trozo de tierra de unos tres metros y les caiga encima. Ellos resultaron heridos, pero no estaban muertos y podían seguir combatiendo. Desenfundé mi katana y corrí hacia los shinobi de la neblina mientras esquivaba las malditas cadenas. Al llegar a ellos, comencé a lanzar cortes intentando no dejar ningún espacio en mi guardia para que lo utilicen, comenzando así unas pelea de kenjutsu. En una debilidad de su defensa, lancé un corte a uno de ellos en su cuello, cortándole la yugular y manchándome de su sangre. Pero el otro me clavó un kunai en la brazo, fruncí el seño. Afirmé mi katana en mis manos y comencé a hacer mi propia secuencia de cortes en su cuerpo para luego, finalmente, decapitarlo. Respiraba algo irregular. Quité un kunai de mi brazo en un rápido movimiento mientras me giraba a verificar que todo estuviese bien. Bien hecho, Naruto. Pero debo decirte que las kat, se quedó callado cuando me vio sacar un kunai de mi propia bolsa y realizar una incisión de unos 10 centímetros en mi brazo previamente herido por uno de los renegados. Lo sé, todas sus armas estaban envenenadas. Eso será suficiente, ellos eran realmente idiotas, comencé a vendar la herida, que ya se estaba curando rápidamente, para frenar el sangrado, me hace acordar a alguien que conozco, mi mirada se fijó en Tazuna, que bajó la vista al suelo. Debemos hablar, Tazuna, la voz severa de Kakashi se hizo escuchar y los mayores se adelantaron unos metros para poder tener algo de privacidad. Me acerqué a Sasuke a paso lento, mientras él miraba al frente furioso, perdón por no dejarte combatirlos, pero si lo hacías te mataría ni eso debilitaría al equipo, por ende arruinaría la misión ¿lo entiendes? Él me miró rencoroso, luego su mirada se suavizó y asintió. Yo le devolví el gesto y seguimos el viaje. Naruto. Camino a la tierra de las olas. Cuatro horas después. Íbamos caminando en un silencio rotundo. Yo tenía mis habilidades de sensor activadas por el reciente ataque y, gracias a él sentí una presencia a mi izquierda. Rápidamente, saqué dos kunais de mi bolso y lancé uno a unos arbustos y, al ver el conejo blanco, lancé el otro a un árbol, en una de las ramas superiores. Todos nos agachamos justo a tiempo para esquivar el kubiribocho que quedó estancada en un árbol detrás de nosotros y un ninja con casi toda la cara vendada se paró en su mango. Zabu Zamomochi, hablé, pasando la lengua por mis labios juguetón y aferrando el mango de mi katana. Él me miró y ya sintió con una sonrisa misteriosa, desencajando su gigantesca espada del árbol. Iba a correr contra él, pero Kakashi me frenó mientras destapaba su ojo. Quise reír. Es demasiado para ti, Naruto. Yo me encargaré, cuida a Tazuna con Shikamaru y Sasuke, desenfundé mi arma y asendí, poniéndome junto a mis compañeros rodeando al constructor, mientras veía como los dos shinobis corrían uno contra otro, iniciando así una épica batalla. La hoja contra la niebla. Naruto. Después de que Kakashi quedase inconsciente por la falta de chakra, un ninja con máscara ambu de la neblina se paró al lado de Zabuza. Le hice una pequeña seña con los dedos indicando un doce y él dio un pequeño asentimiento casi imperceptible, salvo para mí. El ninja tomó a Zabuza, que siguió el mismo camino que el peliplata y se largaron. Me di la vuelta para mirar a mi equipo y fijé mi vista en Tazuna. ¿Qué tan lejos está su casa? Pregunté, mientras cargaba a mi inconsciente maestro sobre mi espalda. Una hora más de viaje, pueden quedarse allí hasta que él se recupere, señaló a Kakashi y yo asendí, siguiéndolo mientras retomábamos la marcha. Al llegar a la casa del viejo, nos recibió amablemente su hija Tsunami y su muy enojado nieto, Inari. Recosté a Kakashi y le quité la banda regulatoria, dejando al descubierto su ojo. Cerré la puerta para mayor privacidad y le quité la máscara, dejando libre su rostro. Tomé una sábana y tapé todo su cuerpo, incluida la mitad de su rostro para que no se sienta incómodo al despertar y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Al bajar al comedor, todo el equipo ya estaba sentado en la mesa para la cena. Me senté junto a Shikamaru, frente al más pequeño de la casa y comenzamos a cenar hablando de trivialidades. Todo fue bien, hasta que comenzamos a hablar del mundo shinobi y las aventuras y peligros que suponía. Iré a ver el océano, dijo con voz fría y dolida. Inari se levantó furioso y salió de la sala subiendo las escaleras sin mediar palabras, siendo seguido por su madre. Que regresó poco después con semblante triste. Después de un rato, todos nos despedimos. Shikamaru, Sasuke y yo compartíamos cuarto, mientras que nuestro sensei dormía solo. Subimos a la habitación los tres juntos y, mientras ellos se preparaban para dormir, yo tomé mi katana que descansaba sobre la cama y la colgué en mi espalda, para después tomar el bolsillo con Kuna y Shishurikens poniéndolo en mi muslo derecho. ¿A dónde irás? Es tarde, habló tranquilamente Shikamaru, ya acostado con los brazos detrás de su cabeza. Recibiendo un sonido de afirmación de Luchia, que apoyaba su punto mientras también se recostaba. Entrenar, respondí cortante, tomando la perilla de la puerta y saliendo, para luego dejar atrás la casa. Volví al lugar donde Kakashi había luchado horas antes y esperé unos minutos, antes de que una figura saltara junto a mí. Es bueno verte de nuevo. Ha pasado tiempo, Mochi, saludé con una sonrisa que él respondió genuinamente antes de darme un pequeño abrazo. Te he echado de menos. Mirate, estás enorme, zorrito, yo reí y asentí. Comenzamos a hablar tranquilamente durante casi una hora, poniéndonos al día después de tres años. Aku también está crecido porque no vi lo hoy. Pregunté, mientras sacaba de un pergamino de almacenamiento una botella de sake y dos vasos. Él me miró con una ceja alzada y yo me encogí de hombro. Está montando guardia en la guarida de gato. Supuestamente yo estoy malherido, recostado en una cama y él está de seguridad en la puerta de mi habitación. Le avisé que vendría de verte, te manda saludos, dijo sonriendo levemente, aceptando la medida de alcohol que le ofrecía. Yo asentí, para luego tomar al mismo tiempo el cálido líquido, tu actuación fue muy buena hoy, genuin, dijo burlonamente, yo grudí. Cállate, advertí. Cerré el ojo y reí por lo absurdo que ese título sonaba en mí, por cierto, tengo algo que mostrarte, saqué un pergamino y de él obtuve mi máscara ambu. Él sonrió orgulloso y la tomó. Así que ese viejo al fin te la dio. Felicidades, zorrito, me acarició los cabellos paternalmente y sonreí. Acepté la máscara de nuevo y la guardé. La botella de saque ya era historia y nuestras carcajadas se escuchaban al recordar viejas historias de mi niñez, nuestro entrenamiento y las noches mirando las estrellas en la cima de las cabezas de los ucajes. Después de un rato, ambos nos pusimos serios, listos para hablar del trabajo. Lo conseguí, fue complicado pero creo que será de ayuda en tu misión. Además, tracé unos planos para ti. Todo está roturado allí. Una vez lleva un pergamino sellado con chacra al viejo, tiene lo mismo que te di a ti, asentí y saqué de uno de mis bolsillos otro pergamino y se lo tendí, él lo aceptó confuso. Es tu paga, por cumplir la misión. También está la de Aku allí, expliqué y él negó con una sonrisa divertida. Murmurando un gracias. Luego de un rato más hablando, el sol comenzó a dejar ver sus primeros rayos, dando paso al amanecer. Ambos nos despedimos y cada uno tomó su camino, no sin antes prometer volver a vernos. Sonreí cuando iba de vuelta a la casa. Zabuza era mi padrino, una figura paterna y mi primer sensei, no lo veía desde los seis años. Trabajaba en conjunto con la raíz y ahora estaba infiltrado en las organizaciones gato para conseguir información. Al llegar al hogar del viejo, todos, menos sensei, estaban de pie ya, desayunando amenamente. Saludé cordialmente y me senté con ellos para renovar energía con una buena comida. Después de eso, subí a la habitación de Kakashi para ver cómo se encontraba, junto con una bandeja con su desayuno. Toqué la puerta y recibí el permiso de entrar. Buenos días, Kakashi, ¿cómo estás? Observé cómo se sentaba con dificultad y deposité la bandeja en su regazo. Él la sintió con unas sonrisas al descubierto. Gracias, Naruto. Me encuentro mejor, creo que podré entrenarlos hoy, comenzó a comer, tú me trajiste no es así. ¿Dónde está Zabuza? Él estaba consciente cuando yo me desmayé, lo frené con una seña de mano y él me miró con curiosidad. Él ya no es problema, créeme, le tendí el pergamino que Momochi me había entregado en la madrugada y él lo tomó confundido, en la noche me infiltré en uno de los cuarteles de gato y obtuve algo de información. Mi sigilo es perfecto, nadie me notó. Intenté trazar un mapa en base a lo que vi, aunque no aseguro que sea exacto, oculté mis lazos con el espadachín y observé cómo sus ojos se abrieron levemente por la sorpresa y procedió a examinar el contenido. Documentos de tierras, cuentas de la fortuna robada a la población de la ola, un mapa y diversos informes se encontraban extendidos en la cama del peliplata. Leyó todo con suma atención una y otra vez, sin saltarse detalle. Bien hecho, Naruto, dijo, volviendo su mirada a mí. Me miró serio y yo ni me inmuté, sé que no eres un simple genin, pero que eres realmente. Sus ojos me miraban fijamente, intentando ver algún tipo de reacción a sus palabras o algún indicio de nerviosismo. Yo solo sonreí levemente antes de levantarme. Yo puedo entrenarlos hoy si quieres, después de todo, no soy un simple genin, sentencié, antes de salir de la habitación escuchando un hay en respuesta. Me dirigí a la habitación que compartía con mis compañeros y los llamé. Ellos se estaban preparando con su equipo shinobi. Vamos a ir a entrenar, tienen cinco minutos, sentencié, antes de salir nuevamente para esperarlos en la entrada de la casa. Sería un interesante día. Cuando llegaron, me miraron confusos al no ver a Kakashi fuera, andando, comencé a caminar, siendo seguido por ellos. ¿Y Kakashi-sensei? Preguntó el Uchiha mientras caminábamos. Llegamos a un claro en el bosque, totalmente perfecto para el entrenamiento que tenía pensado para ellos. Él aún no está apto para entrenarlos, pero me pidió que lo hiciera por él, el Nara asintió, mientras que Sasuke tenía en ceño fruncido, los entrenaré en control de chakra. Una técnica muy útil en batalla o misiones, expliqué, mientras caminaba a un árbol y comenzaba a treparlo solo con mis pies, quedando horizontalmente. Genial, sentenciaron al unísono, para prestarme toda su atención y comenzar el entrenamiento, o tortura, según se vea. Naruto. El entrenamiento fue un éxito, aunque volví tarde en la noche seguido de dos genin totalmente llenos de tierra y golpeados, pero finalmente ambos lo habían dominado. Al entrar nos encontramos con los mayores y el infante esperándonos para cenar, así que sin más son sentamos y disfrutamos la velada. Dime, Naruto tú eres genin también? La suave voz de Tsunami se escuchó en medio de las conversaciones triviales que resonaban de los otros sentados en la mesa, que se callaron para escuchar. Yo asentí. Así es, soy de la misma generación que mis compañeros, desví en mi mirada a Kakashi, que me veía de una manera que no sabría descifrar. Oh, entonces eres muy talentoso. Mi padre me comentó lo que ocurrió a las pocas horas del comienzo de su viaje. Fuiste todo un héroe ahí ¿verdad? Elogió la mujer. Sonreí divertido y solo negué con la cabeza e iba a contestar cuando un fuerte golpe en la mesa se escuchó, seguido de unos segundos de silencio incómodo, y Nari? Preguntó. ¿Héroe? Ellos no saben lo que es ser un héroe. Se ponen sus estúpidas bandas regulatorias como si eso fuese alguna prueba de su valor. No conocen el dolor, no tienen idea del verdadero sufrimiento. Gato los matará a todos y solo ahí comprenderán que no son más que simples mediocres, sentenció el niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no sabría decir si eran de ira o de tristeza. Solté una carcajada divertida en medio del incómodo silencio y todos me voltearon a ver, curiosos, wow, que triste. Eso fue conmovedor, limpié una lágrima que escurría por mi ojo derecho a causa de la risa y luego, mi rostro se puso frío y serio, ¿quieres conocer el verdadero sufrimiento? ¿Quieres sentirlo y verlo? Pregunté tétrico. Un solo segundo después, el niño estaba dentro de un genjutsu. Le mostré toda mi infancia, las palizas, las puñaladas, las miradas gélidas, la soledad. Duró solo unos segundos y, al salir de la ilusión, unas lágrimas vergonzosas corrían por la mejilla del infante. Naruto. ¿Qué le hiciste? Preguntó acusatoriamente Kakashi. Yo solo le sonreí maliciosamente, como un psicópata. Le enseñé el verdadero dolor, contesté con calma y en voz baja. Tomé mi katana que estaba al lado de la mesa y, sin más, salí de la casa. Naruto. Seis días después, puente en construcción. Los días habían ido muy tranquilos. La construcción del puente ya casi terminaba y no no había habido más ataques desde el encuentro con Zabuza. Aunque igualmente nos turnábamos para escoltar y proteger a Tazuna cuando iba a su trabajo. Kakashi se había recuperado en su totalidad hace unos días gracias a mi jutsu médico y ahora todos estábamos en el puente. Había dejado tres clones en la casa del viejo para proteger a su nieto y su hija. ¿Naruto crees que puedas darme una mano? Sería bueno si hubiese más obreros, pero ya quedamos pocos debido al riesgo, pidió Tazuna. Yo sonreí e hice una cruz con mis manos. Jutsu multiclones de sombras, sentencié firme. Una docena de réplicas mías apareció a mi alrededor, no te contengas de darles órdenes, te ayudarán con gusto. Yo montaré guardia, él asintió con una sonrisa agradecida y continuó con el trabajo. Aquí uno, mi perímetro está despejado, la voz distorsionada de Luchia se escuchó en mi auricular. Aquí dos, mi perímetro igual, la aburrida voz de Shikamaru le siguió. Aquí cuatro, no hay nada en el sur, está todo bien en el puente. Naruto, no pude contestar cuando Zabuza llegó de un salto al lado de mí. Me sorprendí al verlo, lucía agitado. ¿Moji? ¿Qué haces aquí? Pregunté. Miré a mi alrededor, la mirada de los trabajadores era de horror. Yo sonreí y negué con la cabeza, indicando que no se preocupe ni volví mi atención a mi padrino. Él descubrió que estoy infiltrado. Antes de escapar logré escuchar que va a venir con una pandilla de matones al puente, debía avisarte, lo abracé levemente y al separarme asentí. Gracias, Moji. ¿Aku está bien? ¿No te hirieron? Él se relajó e hizo una seña de manos, para que a los pocos segundos el joven apareciera en un shunshin de viento a su lado. Sonreí y lo abracé, Aku, susurré. Él me devolvió el abrazo con cariño y acarició mis cabellos rojizos. No te recordaba tuerto, pero sigues igual de hermoso, me susurró en el oído. Yo me reí con gracia y disfruté. Mi mejor amigo estaba de nuevo conmigo después de años, lo había extrañado tanto. ¿Te extrañé, Aku? Tú también estás muy bien, nos separamos y antes de poder hablar, la voz de Kakashi me hizo volver mi enfoque a la misión. Gato planea una emboscada en el puente con matones de rango B, reúnanse, hablé por el micrófono y esperé a que todos mis compañeros vinieran a mi posición. A los pocos minutos, vi a Zabuz a saltar para esquivar unas shurikens mientras esperábamos. Gruní y desenfundé mi katana poniéndome frente a los dos shinobi de la niebla para protegerlos. Kakashi me miraba con el ceño fruncido, mientras en su mano izquierda descansaban más armas. Ellos vienen conmigo, Gruní. Él me miró, buscando algún tipo de mentira o señal, él me dio la información de la noche después del ataque. Si lo atacan, no podré quedarme de brazos cruzados, al ver que no bajaban sus armas, me coloqué en pose de batalla. Vi como el Hounin se preparaba para atacar y en un destello de velocidad, el filo de mi arma estaba en su cuello y mi boca cerca de su oído, te lo advertí, Kakashi. No me tientes, él la sintió débilmente y yo volví con Aku y Zabuza. Cuando estaban por comenzar su interrogario, una voz al extremo del puente desvió nuestra atención. Al parecer voy a matar dos pájaros de un tiro. El traidor y los malditos entrometidos de la hoja están aquí reunidos, habló el hombre enano que estaba delante de una aglomeración de shinobis que parecían idiotas. Pero eran muchos y eso era peligroso. Oye, no te preocupes si... Me encargaré de ellos y volveremos con cuervo y ciervo, estarán feliz de verlos, dije, volviéndome hacia los dos de la niebla, que asintieron felices, me encargaré de algunos, pero necesitaré tu ayuda a ataque. Ustedes dos cuiden a Tazuna y a su gente, ordené y los dos menores se alejaron un poco, mientras que el Hounin se ponía a mi lado. Los cuatro corrimos contra los rivales y comenzamos la batalla. Los subordinados de gato caían fácilmente, aunque eran demasiados. Cuando estaba luchando con un espadachín al igual que yo, logré divisar como Kakashi preparaba un chidori en su mano derecha, mientras corría en dirección a Zabuza que estaba de espaldas. Rápidamente maté al espadachín que estaba luchando conmigo y corrí contra Kakashi, aceptando el golpe antes de que golpeé a Zabuza, que giro inmediatamente por el sonido de dolor ahogado que solté al recibir el jutsu. El peliplata me veía horrorizado, mientras retiraba su mano ensangrentada del interior de mi estómago. Mi cabeza estaba baja y aún me mantenía de pie. Momochi me veía preocupado y pronto su vista se elevó a Kakashi, mirándolo con odio y soltando tanta intención de matar que varios adversarios se alejaron un poco. Naruto, susurró asustado mi maestro. Quiso acercarse nuevamente, pero levanté mi espada colocando la punta justo en su yugular. La sangre corría por el borde de mi boca y me tambaleaba un poco. Oye, ¿no estás lastimado verdad? Mochi, pregunté sádicamente mientras levantaba mi mirada para fijarla en la del Hounin, mostrando mi ojo color escarlata como la sangre y una sonrisa enloquecida. Él me miró paralizado, te dije que no lo atacarás, gruñí, bajando mi espada cambiándola por mi mano izquierda, apretando su cuello. La ira me consumía. Arrojé al peliplata contra el suelo, dejando un gran cráter y me giré para ver a Zabuza, que me miraba preocupado. Me acerqué a él. Su mano se posó en mi estómago y yo negué, tranquilizándolo. La capa de chakra demoníaco rodeó mi cuerpo, dándole la bienvenida a la primera cola. Me carcajeé como un loco mientras me ponía en pose de batalla nuevamente. Ese hijo de perra me hizo doler bastante. Hay que divertirnos un poco ¿qué dices? Kurama, mi ojo se volvió aún más rojo al escuchar la voz aprobando la sugerencia en mi cabeza. Los seguidores de gato me miraban con terror y yo desaparecí por unos segundos, lanzando cortes para luego volver a aparecer al lado de Aku. Ya había matado a todos los que queraban. ¿Estás bien? Naruto, su mirada llena de preocupación me estrujó el corazón y el manto se disolvió. Levanté mi rota camisa dejando ver que no había ninguna herida y él sonrió sorprendido, pasando la mano por el lugar. Voy a acabar con esto, enseguida vuelvo sí. Mi ojo se abrió con sorpresa cuando vi la mueca de dolor en la cara de Aku y una mancha carmesí formándose en su camisa. Fruncí el ceño y lo sujeté rápidamente antes de que cayera de bruces al piso. Lo recosté y acaricié su mejilla, secando las lágrimas que caían de sus ojos, No te preocupes, estarás bien, rodeé mis manos de chakra médico y comencé a curarlo. Él se desmayó, pero estaría bien. Volteé cuando ya estuvo fuera de peligro, para ver al desgraciado que lo había atacado por la espalda. Era el último shinobi fiel agato que quedaba vivo. Le di una mirada a Zabuza y este asintió, quedándose junto a su malherido compañero. Volví mi mirada al shinobi y sonreí como desquiciado, Oh, nos divertiremos tanto, murmuré sádico mientras volví a mi ojo color carmesí. Comencé a caminar a paso lento hacia él, mientras shurikens y algunos kunais se clavaban en mi cuerpo sin inmutarme en lo más mínimo. Al estar cerca, tomé el kunai que había quitado del estómago de mi mejor amigo y lo puse frente a sus ojos. Él me miraba horrorizado y su cuerpo lo traicionó cuando comenzó a temblar. Intentó alejarse, pero lo tomé de la remera con fuerza, levantándolo levemente del suelo. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Tienes idea de quién va a quitarte la vida? Pregunté en un susurro enfermo, recibiendo una negativa miedosa. Sonreí, soy el hinchuriki del zorro de las nueve escolas y a diferencia de otros, yo tengo control total de él. Tanto que puedo hacer que lo, conozcas, en ese mismo segundo, lo metí a mi mente dejándolo caer frente a la jaula de Kurama, te traje un pequeño regalo, creo que te gustará. Puedes hacer lo que quieras con él, se escuchó un gruñido de la jaula y salí de mi mente. Los gritos de sufrimiento del hombre salían desde lo profundo de su garganta y yo lo dejé caer al suelo mientras se retorcía de dolor. Caminé un poco más detrás de él, tomándome katana en mi mano derecha y con la mirada baja. Podemos negociar esto. Tengo tierras, dinero, mujeres. Puedo darte todo el poder que dese, su cabeza rodó por el suelo antes de que terminase de hablar. Limpié el filo de mi arma con mi brazo y recogí la cabeza guardándola en un pergamino. Los gritos se seguían escuchando, aunque más a menos. Sin haberlo tocado, el shinobi estaba sangrando por la boca. ¿Él te dio una buena bienvenida? El hombre me miró aterrorizado. Yo le sonreí sombríamente, él es la menor de tus preocupaciones ahora, dije amenazante antes de comenzar a apuñalarlo por todo el cuerpo docenas de veces, hasta que murió desangrado. ¿Naruto? Miré a mi perezoso amigo y en sus ojos vi miedo. Yo asentí, tomando a Aku en mis brazos e indicándole que se encargue de Kakashi. Él asintió e imitó mi acción. ¿Podemos ir a su casa? Tazuna, mi voz salía helada. La ira corría por mis venas y mi ojo seguía rojo como la sangre. El viejo asintió y fuimos rumbo allí. Al llegar, dejé a mi compañero malherido y creé un clon para protegerlo. Al salir de la habitación, le hice una seña a Zabuza para que me siguiera y antes de salir por la puerta principal, hablé, si alguno de ustedes le hace algo, me giré para verlos, los mataré, dije sin vacilaciones y salí acompañado de mi padrino que me miraba orgulloso. Naruto. Cuando estuvimos a una distancia prudente, una capa de chakra karmes y me cubrió por completo y poco tiempo después explotó, siendo seguido de un grito de mi parte. Al calmarme un poco, Zabuza se acercó a mí con una sonrisa. ¿Así que lo controlaste, eh? Cada día me impresiono más contigo, zorrito, me acarició el cabello y yo, dejándome llevar por mi frustración y debilidad emocional, salté a sus brazos para que me acurrucara como hace tantos años hacía luego de mis terrores nocturnos. Él aceptó el abrazo gustoso y me cargó, sentándome en su regazo mientras se tiraba al piso para estar más cómodos. Su mano mimaba mi rojizo cabello y yo me encontraba seguro en su pecho. ¿El odio cada vez se hace más grande? ¿Hay algo realmente en esa aldea que valga la pena? Le murmuré con dolor. Él me sonrió tristemente y asintió, haciendo que me separe un poco de su cómodo y familiar calor para verlo mejor. Así es, yo estaré allí. No me iré más y Aku puede anotarse para dar los exámenes, no lo dejé terminar porque nuevamente volví a abrazarlo, esta vez soltando débiles lágrimas de mis ojos de sangre, no estás solo, Naru. Danzo e Itachi están contigo, Deidara y Kisame también. ¿Qué es realmente lo que te duele? Fruncí el ceño al ser descubierto. Tengo miedo de decepcionar a papá, a todos. Esas miradas gélidas de los aldeanos, no quiero que ellos me vean así, mi voz salió rota, pero no me importó. Después de todo estaba en un lugar seguro. Los brazos de Mochi. Zabuza. Era cerca de la hora de la cena y yo entré a la casa del constructor con un Naruto dormido en mis brazos. Sonreí inconscientemente al ver que se escondía en mi pecho al estar en contacto con la luz de la sala, soltando un pequeño quejido. Le pedí al chico aburrido que me indicara dónde estaba su habitación y él me guió, lo dejé descansar en la cómoda cama y salí para ver cómo se encontraba Aku. Naruto. Hoy volveríamos finalmente a la aldea, todos juntos. Yo iba detrás con Zabuza y Aku, charlando animadamente. Intentaba ocultarlo, pero el odio por mi maestro había aparecido y parecía solo agrandarse a cada segundo. Una mano cálida en mi hombro me sacó de mis sanguinarios pensamiento y volteé a mi izquierda, viendo a mi mejor amigo con el ceño fruncido y ojos furiosos. No estás escuchándome. Regañó el pelinegro y yo sonreí, dándole un pequeño mimo en la mejilla para luego disculparme. Gomen Nasai, sonreí genuinamente y él me miró enojado un segundo más, hasta que también sonrió para luego morder mi mejilla. Un chillido de dolor e impresión salió de mis labios, haciendo que todos me vean. Enseguida un leve rubor cubrió mi rostro y un ceño fruncido se posó en mi entrecejo. Murmuré un idiotas mientras encabezaba la fila para que retomen camino, escuchando las risas de mi amigo y mi padrino. Al llegar a la aldea, los guardias de la puerta se pusieron alerta al ver a Zabuza. Yo gruñí y puse mi ojo color carmesí, mientras mis dedos rozaban el mango de mi katana. Los shinobi me miraron y podía oler su temor. Sonreí, volviendo a mi pose común, manteniendo el color rojizo en mi única orbe. Ellos vienen conmigo, se unirán a nuestras filas, hablé firme, mientras ponía mi nombre en el papel de ingreso y esperaba a mis acompañantes. El guardia solo asintió y los tres nos separamos del resto del grupo.